Ya estamos de regreso en su espacio Entre Mes Mujer por Educativa Televisión y llegó el momento de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, quien es psicóloga clínica, terapeuta sexual y de parejas, recibimos a Yelmy Valdés. Bienvenida, Yelmy. Gracias, gracias. Yo encantadísima de estar aquí con ustedes hoy. Para nosotras de verdad que es un placer y digo nosotras porque me incluyo y así mismo a todas nuestras televidentes que están ahí, esas chicas que se nutren con esos temas tan importantes. Y hablando de temas importantes, vamos a estar conversando sobre cómo desarrollar relaciones saludables. Sabes que cuando iniciamos relaciones de parejas, en el noviazgo, hay puntos ciegos que no vemos, pero que otros sí ven. ¿Cómo darnos cuenta de que una relación quizás en esos primeros intentos puede que no sea saludable? Fíjate, cuando hablamos de relaciones saludables, estamos hablando de relaciones que nos aportan bienestar. Pero cuando vamos a iniciar una relación con alguna persona, estamos en ese proceso de búsqueda. Lo primero es nosotros mismos identificar qué es lo que buscamos, qué es lo que queremos. ¿Sabes? Porque para tú poder ir detectando quizás algunas señales que algunos dicen, pero es muy visible a la vista, ¿verdad? Yo tengo que también saber qué es lo que yo busco, porque si yo no identifico, no estoy clara en qué es lo que yo busco en una persona, características, valores, cualidades, pues quizás cualquier persona se acerca a mí, empieza este proceso y hay algunas señales que yo puedo pasar desapercibido, pero que son muy evidentes de que no garantice que sea una relación quizás saludable. Y de repente, ¿sabes qué? En esos primeros días se dan las maripositas, las emociones a flor de piel y es evidente que quizás la razón no está 100% en la jugada. Y por ello, pues quizás un tercero, un familiar, los padres pueden darse cuenta, visualizar eso. ¿Es válido que nos dejemos asesorar o buscar ayuda de un profesional si tenemos la oportunidad? Sí, sí es válido. Eso que menciona de esas maripositas, eso se da en una primera etapa, que es la etapa de enamoramiento. En cuando estamos en este proceso, ¿qué pasa? Que eso es una etapa totalmente química. Ok. Es decir, que esto incluso se da de manera fisiológica porque es la naturaleza, se da para perpetuar la vida, ¿verdad que sí? Entonces, como es una etapa totalmente química, ¿qué quiere decir? Que en ese momento yo te estoy idealizando. Lo único que yo estoy viendo son las cualidades positivas multiplicado al nivel 3. ¿Eso es peligroso? Claro que sí. Entonces, ¿qué se sugiere? Que antes de tú iniciar quizás una relación con una persona o comenzar a conocer a una persona, que tú puedas saber qué buscas, qué quieres, cuáles son aquellos aspectos que no son negociables, porque después que tú entras a esta primera etapa de enamoramiento, se hace difícil tú empezar a darte cuenta de que, no, esto no es lo que yo busco definitivamente. Entonces, sí, claro, hay familiares que pueden darse cuenta, porque desde un punto de vista particular, donde yo no estoy involucrado en esta atmósfera, pues te puedan ver señales de que, mira, esa persona quizás no es la más adecuada para ti, pero no siempre escuchamos eso. Y quizás continuamos. Y cuando ya venimos a darnos cuenta de que quizás mamá, la tía, la amiga, tenías razón, porque veía quizás algunas señales que yo en su momento no detecté, pues ya quizás estoy en una etapa muy avanzada de la relación. Y bueno, pues ya me ha tocado vivir quizás algunas experiencias, quizás no muy dulces, y bueno, y ahí ya es oportuno que si te das cuenta que no estás en un vínculo sano, no puedes buscar ayuda terapéutica. Si por tus propios recursos, claro está, no puedes salir de esto. Yelmy, desde tu experiencia, ¿cuáles serían esos indicios, esas características que se muestran, sea del lado femenino o masculino, de que una relación no es saludable? Bueno, mira, cuando hablamos de que una relación no es saludable, estamos hablando de que tú entraste en una relación con una persona, y aquí hay una insistencia de que tú hagas cambio, es decir, es una relación en la que tú no puedes ser de forma en libertad, es una relación en la que quizás no puedes ni siquiera expresarte porque tienes miedo a ser juzgada, a ser criticada, quizás reacciones violentas si ya se han manifestado, es una relación donde quizás tienes que justificarte constantemente, justificar recursos, como recursos como el dinero, la comida, o dónde estoy, ¿sabes? Voy para el salón y si para actividades tan sencillas yo no puedo quizás hacerla sola porque esta persona quizás le ha molestado, me lo ha expresado en algún momento, entonces cuando hablamos de una dinámica que no es sana es porque el mayor indicador es, más que irme a los detalles, es que no me da bienestar, es que no me siento yo, es que no me siento plena, es que me siento juzgada, es que no me siento validada, ¿sabes? Es una forma de tú comenzar a darte cuenta, pero ¿qué pasa aquí? Entonces comenzar a preguntarme, ¿qué me aporta esta relación para poder comenzar a despejar y tomar las decisiones quizás en, bueno, sí, en el momento que me di, pues en el momento más oportuno dentro de esa darme cuenta. Y quizás cuando la dinámica de relación de pareja no va en coherencia con los valores de una, sea del hombre o de la mujer, eso puede tener quizás alguna situación difícil que tratar. Se da mucho que, y eso lo vemos mucho en consulta, a veces no entendemos que venimos de crianzas distintas, familias, hogares diferentes y que en este primer escenario es que nosotros aprendemos lo que es quizás ser papá, ser mamá, ser esposo, porque vamos viendo en nuestro círculo cómo esto se va dando. Entonces vamos con toda esta información acá y cuando llegamos a la relación de pareja, entonces estamos buscando que esta persona tenga estos mismos valores, características, que quizás yo vi, pero que no es así. Entonces si hay algo que para mí es importante que las parejas siempre comprendan es que una relación no se va a cambiar o no se va a suplir, se va a compartir lo que tenemos cada uno. Perfecto, me encanta eso, porque a veces se escucha, pero ella no era así y de repente cambió su vida porque a él le gusta que ella sea de tal o cual manera. Entonces terminan viviendo otra vida y no son felices. No, claro, es imposible ser feliz así. Esto es un error, Garrafal, que pueden hacer las personas de cambiar su vida cuando entran a una relación antes de tú iniciar una relación, tú eres una persona individual. Cuando tú entras a esa relación, ahora tú estás compartiendo parte de tu vida con esa persona, pero tú no dejas de ser. Entonces cuando tú comienzas a anularte para quizás complacer a esta persona, ya sea porque te lo haya pedido de manera directa o porque tú lo estés asumiendo, porque puede darse también por algún comportamiento, alguna reacción, porque tú eres que está dentro de esa dinámica, ¿cierto? Pero yo comienzo a ceder. Ceder es peligroso, es de doble vía. Yo puedo verlo así porque quizás en algunos momentos tenemos que ceder, alguien tiene que ceder, pero no siempre. No cuando lo que se me está pidiendo no me genera bienestar. No cuando no estoy de acuerdo con esto porque luego yo soy la misma persona que estoy cediendo ahora mismo por mi decisión y las razones que sean, pero es una decisión, pero más adelante yo salgo cobrando esto, reclamando esto en forma de quejas. Mira que yo dejé de ir a la universidad, yo dejé mis amistades, yo dejé mi familia por esta relación y esto no es sano. Y hay personas que como tú mencionabas, pierden su identidad. Es tanto los que se fusionan en un vínculo que dejan de ser y se pierden. Y cuando vienen a darse cuenta, pues ya está. Bien, porque se han anulado totalmente y le toca luego hacer un trabajo de reencontrarse, de reconectarse, ¿sabes? Esto se da. Jamie, y entonces, ¿cómo podemos desarrollar relaciones de parejas saludables antes, durante y después del matrimonio? Sí, bueno, pues vamos ahí mismo a la parte inicial. Pues antes, primero identificando en este momento, ¿por qué yo iniciaría una relación de pareja? Muy bien. ¿Es porque yo quiero compartir quizás lo que tengo? ¿O es porque lo estoy haciendo desde la necesidad? ¿Esto es peligroso? ¿Sabes? Entonces, primero identificar, ¿por qué en este momento de mi vida yo quiero iniciar una relación de pareja? ¿Si es porque quiero compartir mi vida con otra persona? ¿Qué bonito? ¿Qué bueno? Entonces, vamos a ver, ¿qué buscas en esta relación? ¿Cuáles serían esos valores, esas cualidades para tu poder? Estar atenta a aquellas señales que quizás no sean sanas, no garanticen que esa relación vaya a tener un buen desenlace, ¿sabes? Entonces, durante la relación, ¿cómo mantener relaciones saludables? Bueno, pues, alimentando esa relación, sacando tiempo para nosotros, comunicando las necesidades, no asumiendo, ¿sabes? Hay un sinnúmero de factores que pueden ayudarnos a tener una relación saludable, pero lo primero que vamos a encontrar es que una relación saludable es una relación que nos va a generar bienestar. La mayor parte del tiempo que yo estén en este vínculo, es un vínculo en el que yo me voy a sentir cómoda, porque hay honestidad, es un lugar de, es un puerto seguro, es decir, que es una relación donde yo encuentro apoyo, donde yo me puedo expresar libremente, donde yo puedo ser yo, es decir, que yo puedo estar con esta persona, pero también seguir con mi vida individual, mis proyectos, sin que esto sea una amenaza para esta relación. Entonces, tú te vas dando cuenta que todo esto forma parte de todos los elementos que forman una relación saludable. Excelente. O sea, que debe ir más allá de la química, de la belleza física. La química es importante. Es importante. La química es importante definitivamente. ¿Sabes? Que a mí me guste mi pareja es importante, porque con todo esto entra el aspecto sexual, que es también un elemento súper importante, que esa intimidad también esté. Cuando, ahora que mencionas eso, química, cuando hablamos del amor, el amor cumple con tres elementos, que tiene que ver con compromiso, que tiene que ver con pasión. En la pasión entra la atracción, la parte sexual, entra la intimidad, que es esa como que nos miramos con los ojos y ya yo sé lo que tú me estás diciendo. Entonces, todo esto se da en las primeras etapas de la relación, pero luego se tiene que trabajar para que todo esto no se pierda, para que todo esto continúe en el tiempo. Excelente, Jamie. Seguimos conversando contigo, Jamie Valdés, aquí en Entremez Mujer, pero será después de una brevísima pausa. Ustedes, mis chicas, acomódense en casita o donde se encuentren, porque seguimos con mucho más. ¡Suscríbete al canal!